Hola, ¿qué tal? Dándole gracias a Dios por el nuevo mes que comenzamos, nos disponemos a presentarles Famayya TV Contenidos Locales. Hola, buenos días, buenos días a toda la audiencia. Contarles que estamos muy emocionados desde la gestión por la entrega de estas 140 tarjetas que son 140 beneficios económicos para las chicas que están inscriptas dentro del programa Acompañándonos Tucumán. Este programa viene a ser una reparación histórica en los sectores donde se han cerrado los ingenios y también viene a trabajar no solamente desde el acompañamiento económico sino también desde el aporte de capacidades ya que el programa contempla la posibilidad de que las chicas se capaciten en cuatro cursos. Uno es de comidas regionales, el otro es de costura, alfabetización digital y también de panadería. Contar y destacar que hemos tenido la visita del Secretario de Estado de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos Sociales, Guillermo Sokolski, en conjunto con su equipo y la directora de la unidad ejecutora, Pía Muñoz. Y nos han traído para nuestro municipio cinco notebooks que hoy van a fortalecer los efectos de formación en materia de alfabetización digital. Agradecidos nosotros, agradecidos desde la gestión, también por el acompañamiento en lo personal que tengo de mi secretario, el señor Héctor Figueroa, del intendente de los legisladores y sobre todo de la legisladora Sandra, que me ha acompañado a lo largo de todo este proceso de trámite en donde teníamos que presentar los pedidos, las nóminas, las inscripciones. Secretaria, bueno, hoy con una reunión dirigencial con todas sus áreas. Así es, hoy estoy en una muy linda reunión con todos los directores de mi área y bueno, hoy más que nunca he reafirmado el compromiso de trabajar para esta gestión, para este gran proyecto que es el de la candidatura de nuestra señora legisladora Sandra Mendoza para poder llegar al Senado. Bueno, el consejo es apoyarla, buscar el voto, salir casa por casa. Así es, salir casa por casa y multiplicarnos, multiplicarnos en el vecino, en el amigo, en los familiares y hacer un trabajo de hormiga y buscar el voto, salir a hablar con los vecinos y comentarles de nuestro proyecto y que sepan por qué Sandra Mendoza tiene que llegar al Senado de la Nación. Bueno, aprovechando que hoy estuvo con todas las áreas, ¿cómo ve usted? Bueno, muy contenta por el gran apoyo que tuve y el acompañamiento de cada uno de los directores que están a mi cargo. Buenas tardes a todos, quiero agradecerles de su presencia, a nuestro intendente, a los secretarios, delegados y a todos los electores que me acompañan en este estado que estoy viviendo como secretario de Gobierno. Hoy he pedido a todos que nos acompañen, que vengan a esta reunión para brindarles el apoyo, el apoyo de la doctora Sandra Mendoza, que va a ser nuestra futura senadora. Quiero agradecerles, pedirles el acompañamiento y así como hoy ustedes nos están acompañando, que ustedes pidan el acompañamiento a sus familiares, a sus vecinos, a sus amigos y nos vayamos multiplicando, si casa por casa, vayos por barrio, salgamos y llevemos el mensaje que todos sabemos que los mellizos varellanas siempre estuvieron, están y estarán siempre, ¿sí? Bueno, y muchas gracias a todos. Ignacio Segovia quedó conformado el Consejo Departamental de Juventudes. Así es Andrea, la verdad que hoy es un día de gran alegría para esta dirección, para los jóvenes directores del municipio. El Consejo Departamental de Juventudes quedó constituido a través del decreto municipal, la constitución y la creación del Consejo Departamental de Juventudes. Así que estamos muy contentos, la verdad, por esta iniciativa que surgió en provincia, que nosotros decidimos traerla para acá, para Famaillá, y que por supuesto el Intendente José Orellana acompañó desde el primer momento y hoy firmó el decreto con la creación del Consejo. Explícanos un poquito de qué se trata este Consejo. El Consejo es un espacio donde buscamos que se encuentren representadas todas las juventudes de la ciudad de Famaillá y en este espacio generar diálogos, generar debates, reflexiones, generar espacios comunes donde nosotros desde el municipio podamos llegar a los barrios, donde los compañeros referentes de los barrios puedan llegar a nosotros, trabajar articuladamente y generar estos espacios que son de decisiones, sin duda, y que son también de reflexiones y de representatividad de todas las juventudes. Hoy está constituido y está constituido con diferentes referentes de distintos barrios, pero se pueden seguir sumando. Así es, el Consejo sigue abierto para todos los compañeros y referentes que se quieran sumar, que sientan que pueden aportarle a las juventudes, saben que nosotros desde acá tenemos las puertas abiertas, así que el Consejo hoy tiene la formalidad, pero a partir de hoy tiene que seguir creciendo y eso va a depender de todos los jóvenes. Primeramente felicitarlo a los organizadores, a los compañeros de juventud de provincia y por tener esta iniciativa de querer expandirse por el interior de la provincia y hoy generar este Consejo en esta municipalidad que no tiene comunas rurales y que tiene la responsabilidad de abarcar por cada una de las localidades que integran Juan Mayán. Y es muy bueno esto, y yo siempre digo a Nacho y a los chicos que siempre hagan las clases de reuniones, donde hagan participar a los jóvenes, se los pueda escuchar, porque yo creo que hoy en día lo que le falta a veces a la dirigencia política es poder escuchar. Y en eso creo que es el eje central poder escuchar la voz, qué es lo que sienten, qué es lo que quieren, cómo la ven a la vida, qué creen que pueden, qué condimento le pueden poner desde la juventud para que mejoremos la provincia y mejoremos la nación. Para nosotros tiene mucha importancia que los jóvenes por sí mismos, por su propia iniciativa, tengan la motivación. La motivación significa predisponernos, a mover, a impulsar para ir hacia adelante, buscando a través de las inquietudes, teniendo iniciativas y haciendo andar, digamos, con las acciones, las cosas que quieren que se realicen, es la cosa que quieren hacer, la cosa que les gustaría que sucedan, digamos, fue como la visión del futuro, esa visión que es lo que nos vemos para adelante, junto a los sueños. Y los sueños son justamente esas cosas que queremos en la vida, a dónde nos vemos, a dónde queremos llegar, y con quiénes queremos llegar, y a dónde queremos estar. ¡Gracias! Así de esta manera, terminamos esta edición de 7 de agosto de Fama y Ya TV Contenidos Locales. Si todavía no lo hicieron, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, y también pueden seguirnos en nuestra página de Facebook. Agradecemos a quienes se van sumando a apoyar nuestra producción, y a todos ustedes la recomendación de seguir cuidándose. Nos reencontramos, Dios mediante, el próximo Finde.